De ahí, pues vamos Mira, 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 mira Impresionante Vamos One, two, three El corazón El corazón El corazón El sentir Antes de ti Tengo el corazón Mediando Tu corazón Y el corazón Y otra pared Y el corazón Y tu perfume Mi piel A tu sabor Amor A tus besos Y te colo De amor Y todo Te crees Que tu dolor Me provocó Tu guardia Amor Y tu corazón Y te arrepiento Acámos Todo Y sube Y sube Y no acabe Y en las nubes Sube y baja Con los calones Los locores Que aunque todo sube Sube Porque sube Y no acabe Y en las nubes Sube y baja Con los calones Los locores Que aunque todo sube Con los calones Con los calones Con los calones No lo dudes No lo dudes Que aunque todo sube Sube Y sube Y sube Y no acabe Y en las nubes Y en las nubes No lo dudes que aunque tú subes No toquenes al suelo Chihuahua 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 No me he escuchado nada, no me he escuchado nada.